Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta charla, a este symposium, a este debate que vamos a mantener aquí sobre el alto rendimiento deportivo. El título es Luces y sombras en el deporte de alto rendimiento. Tenemos a cuatro personalidades, a cuatro personas. Tenemos a Cristóbal Soria, que ha sido árbitro, ha sido delegado del Sevilla Fútbol Club, ahora es comentarista en el chiringuito, ahí a la izquierda mía. Tenemos aquí David Méndez, que es el responsable de la cantera del Club Deportivo Leganés. Ya sabéis que, lógicamente, desde pequeñito ya se empieza a inculcar un poco lo que es el alto rendimiento deportivo, a pesar de que empiezan en edades muy tempranas hasta alcanzar la profesionalidad o el profesionalismo. Aquí a mi derecha tengo a Fernando Reborio, que es exactamente tu apellido, que es el director del Club Deportivo Centro Madrid Basket, que también, lógicamente, en un periodo formativo es muy importante para luego aconsejar a todos los deportistas a la hora de arrancar su carrera como deportistas profesionales. Y a la derecha, incluso, un deportista profesional como Javier Buján, que es ahora gerente de la de Mar León, que es uno de los equipos más importantes del panorama balumanístico nacional, que ha jugado en Europa, que ha sido campeón de la Sobal, etc. Y es un claro exponente de lo que ha sido y de lo que puede llegar a ser un deportista de alto rendimiento, un deportista profesional. Así que vamos a arrancar, cuando queráis, qué valores se inculcan en el deporte de alto rendimiento y para esa gente que empieza, esa gente joven, alcanzar la profesionalidad, el profesionalismo. ¿Sabes qué pasa? Que yo haría una diferencia en cuanto a lo que estábamos comentando, ¿no? El deporte de formación no tiene absolutamente nada que ver con el deporte de élite. Entonces, los valores, cuando tú llegas al deporte de élite, no tienen absolutamente nada que ver con los valores de la formación, de lo que estamos hablando. Los valores en el deporte de élite, existe ganar, después ganar, y si queda tiempo para algo, ganar también. Claro, hablamos de deporte de élite. Se supone que cuando se llega al deporte de élite, toda esa formación se ha debido de pasar ya. Toda esa formación, todos esos valores de los que hablamos, estamos en el deporte de formación. Pero cuando tú ya estás formado es cuando estás preparado para competir por cotas mayores, en este caso por la élite. Para mí, algo que no sea ganar, no me entra por aquí, me sale por aquí. David, ¿cómo se le prepara a un chaval, tú como coordinador de la cantera del GUD Deportivo Leganés, cómo se le prepara, como decía Cristóbal, para esa etapa de pasar de la formación al profesionalismo? Exacto, como ha dicho Cristóbal, al final yo creo que esa diferenciación hay que hacerla, al final lo que es el fútbol formativo y lo que es el fútbol al final de élite. Al final cuando un jugador ya llega al fútbol de élite es porque ha pasado muchos filtros y dentro de todos esos filtros también está ese filtro humano y si esas capacidades humanas que tiene la han valido para llegar a la élite son suficientes. Nosotros también en el fútbol base tenemos que darnos cuenta de que trabajamos con muchos chicos en el día a día pero la realidad es que un mínimo porcentaje de ellos llegan al fútbol profesional. Entonces no nos podemos dedicar solo a la formación deportiva, creo que al final son valores comunes al deporte y que por suerte también el deporte creo que, sobre todo en deportes colectivos también, que al final los lleve intrínsecos la propia práctica deportiva, el esfuerzo diario, de la confianza en lo que estás haciendo. Un poquito es lo que decían, al nivel máximo lo que interesa es ganar, haría un pequeño matiz en torno a eso, no siempre ganar es lo más importante, a veces es importante cómo se gana. Es posible que dentro de un vestuario profesional haya jugadores que incluso ni se hablen entre ellos, pero si tienen claro que su trabajo es ganar, van a ganar. Y ser compañero dentro de la cancha. Fernando, tú como alma mater de un club como es el centro básquet, es un equipo de formación, es un equipo que da salida a otros jugadores, algunos pueden llegar a ser profesionales, o ir a canteras de equipos superiores, ¿cómo ves el tema? Bueno, pues ya se ha dicho mucho, básicamente coincidimos en lo básico, a ver, yo estoy completamente de acuerdo en lo que ha dicho David sobre que hay que diferenciar el deporte de base del deporte de alta competición, el deporte de alto rendimiento, el deporte profesional, creo que el hecho de llamarlo profesional de hecho también es algo que tiene mucho que ver con ese cambio de valores en el paso de uno a otro, porque al final todo se resume, creo, en un tema que es la competitividad. Y yo creo que muchos de los valores que tenemos que inculcar en la formación son los que luego permiten que el deportista o jugador, tanto en deportes individuales como sobre todo en deportes de equipo, esté preparado para dar ese salto a ganar, ganar, ganar. Cristóbal, tú que has estado dentro en el meollo de un vestuario como delegado y luego también desde fuera como árbitro viendo cómo se comportan los jugadores, ¿crees que hay más indisciplina en la élite que en el periodo formativo? ¿Crees que son menos disciplinados los jugadores de fútbol en este caso? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, pero vamos, piensa de alguna forma que en mi caso como es el fútbol, cuando llegas a la élite el 90% del profesional se cree que levita por encima del suelo. Más que de indisciplinas que no sé cómo calificarlos exactamente para que no lo entendamos. ¿Cuatro voces son futbolistas? ¿Alguna vez? No. Todos los días, una vez por la mañana, otra vez por la tarde y otra vez por la noche. Porque el trabajo de delegado es un trabajo muy complicado. Depende, ¿no? Puedes, en este caso, pringarte como me pringaba yo desde el principio hasta el final o coger y ponerte de lado en muchas ocasiones. El fútbol y mi forma de vivir en general es con mucha pasión, entonces yo no soy capaz de ver alguna situación y quedarme de lado. No sé si recordaréis a Luis Fabiano, pues que yo llego y al delantero de la selección brasileña le tapo la mano y le pongo la mano en la boca y le tapo, lo cojo así y lo tapo. Entonces, cuando tú tienes ese tipo, cuando el futbolista no te da un puñetazo, cuando tú haces eso es porque la relación y la vinculación y el trato que tienes con el futbolista que te da para ponerle y taparle la boca en esa situación, tiene que ser muy cercano. En el ámbito español, que es lo que más conozco, los jugadores son... A ver, hay de todo, ¿no? Hay casos... Pero hay alguno que, no digas nombres, no digas nombres, pero hay alguno que se piensa por encima de los demás y lo que dice Cristóbal, levita por encima. Alguno hay, pero bueno, la media suele tener los dos pies en el suelo y sabe dónde está, de dónde viene y a dónde va. Yo, todos los jugadores que vienen, tenemos jugadores coreanos, brasileños, bosnios, serbios, bueno, tenemos que entrar en la generalidad. Entonces, lo primero que hago cuando los recibimos es llevarles al colegio, enseñarles el gusto del hermano Tomás, que fue el fundador del club, digamos, y contarles un poco la historia de dónde viene. Muy bien. Algunos dicen, bueno... Bajan, a lo mejor ven de dónde viene... Viene con... Hablando antes de valores, pues viene de un colegio, con una educación que intentamos continuar. La élite, al final, es una auténtica burbuja y son, al final, jugadores que, como digo yo, viven a veces en otra realidad. Por eso la importancia de, bueno, que de fondo, ¿no?, en su formación han tenido algo que, como digan, se les ha olvidado, tal. Bueno, que lo tengan ahí, que por lo menos puedan en algún momento hablar con ellos y recordarles ciertas cosillas para que otra vez vuelvan a poner, a veces, en ciertas situaciones, los pies en el suelo. Como director de un club de baloncesto, hay casos muy claros, como el ejemplo de Ricky Rubio, debutando con 14 años en la élite, jugadores muy jóvenes, 15, 16. En el caso, por ejemplo, del baloncesto Fuenlabrada, hay un chaval con 14 años, 15 años, que también ha debutado este año con esa edad en la élite. ¿Es importante atajar, a lo mejor, desde jóvenes esos casos de indisciplina que veis? Sí, a ver, no es importante, yo creo que es el reto. El mundo de alto rendimiento, como en todos, son personas. Entonces, todas las bases de formación, de trabajo psicológico, de entorno, lo que decía David, de los agentes, todo es lo que hace el conjunto, que luego determina que el deportista vaya en una elección o vaya en otra. Sus procesos mentales, sus procesos biológicos, sus procesos de edad real no son siempre los mismos. Hay chicos que con 18 años, pues tú le ves, hablas con él y te parece un niño de 14 o de 15 años. Y en cambio, el caso de Ricky Rubio, por ejemplo, el caso incluso de Luka Doncic. Son jugadores que con 14 años hablas con ellos y parecen chicos de 19 o 20 años. Almas viejas. Sí, sí, sí. Y jóvenes, ¿no? Y jóvenes. Ahora quiero que me hableis, Cristóbal, en primer lugar, de los padres deportivos, que son los entrenadores. ¿Cuánto es de importante la figura de un entrenador a la hora de arrancar ese potencial del deportista belite? En el caso del Sevilla hemos visto casos muy claros. Juan de Ramos, Unai Emery, ahora Jurel Lopetegui. Jugadores muy cercanos, quizás, a los jugadores, que gracias a ellos, como padres deportivos, han intentado sacar a lo mejor, lo máximo, el potencial de un jugador delito. No te vayas tan lejos. Tenemos un caso que viene como anillo al dedo a lo que tú estás diciendo. El caso del Cholo y Joao Félix es perfecto para lo que tú estás diciendo. Bueno, probablemente la persona que más odie al Cholo va a ir minimizándose hasta que le ponga una foto suya en la cabecera de su cama. Si es del Atlético de Madrid, más todavía, claro. No, 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 no me has entendido. Digo Joao Félix. Ah, vale. Que tenga, acabará teniendo una foto del Cholo en la cabecera de su cama. Pero probablemente el que más odia al Cholo haya sido Joao Félix. ¿Por qué? Porque le ha dado, lo quiere hacer futbolista de verdad. Ya que tener sangre fría a un entrenador para un desplante de un futbolista, que se ve en el campo que hace. O sea, en ese momento abrazarle, en ese momento hay otros que no le quieren ni ver. Yo he visto situaciones de todo tipo. ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo habláis vosotros, como coordinador de la cantera aleganés, con un jugador que está constantemente haciéndole desplantes al entrenador o a los compañeros porque le cambian, porque no le sacan? De ahí para abajo, lógicamente, en ese tipo de cosas, en cantera y en formación hay que ser bastante inflexible, ¿no? Al final... ¿Duros? Sí, partiendo de la base de que hay que entender siempre la personalidad de cada chico. Al final, puede ser que algún chaval, por su carácter, por su tal, pero entre todos tenemos que intentar que ese tipo de cosas no se vean en el campo. No podemos olvidar que cada jugador tiene su carácter y habrá unos más introvertidos, otros más extrovertidos, habrá unos más, entre comillas, cabrones y otros menos. La presión de la victoria, la exigencia, ¿qué supone a nivel físico y a nivel mental el comportamiento? Por ejemplo, lo que decía David, lo que decía Cristóbal, ¿qué supone esa presión a nivel físico, a nivel mental, esa exigencia en jugadores profesionales? O sea, para que luego a lo mejor ese carácter se vaya cambiando a mejor o a peor. Es decir, el estar en la élite... Jugadores que pueden lidiar con ello, mejor o peor, pero hay jugadores que no pueden aguantar esa presión. ¿De fuera, de dentro? O sea, autoexigencia, exigencia exterior... La presión te la puedes poner tú, puede ver de fuera, puede ser una combinación de ambas. Yo creo que muchos tenemos en la cabeza casos de jugadores que cuando... Grandes talentos, grandísimos deportistas, pero a la hora de competir se bloquean. Se bloquean porque quizás se autopresionan, quizás la presión externa les puede y llega el día del partido y no te voy a decir que tenga una tan gran ansiedad o que no sean capaces de dar pie con bola, pero casi, casi. Eso, en el deporte moderno ya se está empezando a aceptar esa presión como algo... Sí, como la sociedad en general. Es algo que ya no es un tabú, ya se puede decir, cada cosa es lo que es, pero bueno, afrontarla con unas armas y unos instrumentos que tú tienes. Tú estás en la élite por algo, por tus condiciones técnicas, físicas y te falta el tema mental. Bueno, pues eso también se puede entrenar, se puede trabajar. Fernando, ¿estar siempre al máximo es un hándicap? Lo que es, es súper exigente a nivel mental. Yo creo que uno de los deportes más exigentes en ese sentido es el tenis, que además, a diferencia de los deportes de equipo, estás siempre solo. Sí, por eso los jugadores muchas veces, casi siempre se apoyan en el entrenador, con gestos. Tenemos Alcaraz hace poquito con Juan Carlos Ferrero. Y necesitan válvulas de escape en algún momento. Importante la figura de un psicólogo, una persona que es dedicada a la salud mental, deportistas de alto nivel. Hombre, no sé si tanto como imprescindible. Mira, por ejemplo, en nuestro club tenemos un proyecto de cantera, en el que tenemos, no es algo que sea continuo, ¿no? Queremos dar algún tipo de charlas orientativas, sobre todo, a padres y a jugadores de un nutricionista y de un psicólogo. Cristóbal, también hace 20 años no existía la figura de nutricionista o de un psicólogo. No, pero... El Sevilla fue uno de los primeros, ¿no? El Sevilla incluyó a un endocrino, al señor doctor Escribano, pero, bueno, Guardiola hace tres años firmó a dos ingenieros aeronáuticos de la NASA. Y cuando leímos eso, está loco, está loco, guau, que ve, Guardiola, no sé qué. Y resulta que hoy los entrenadores, cuando llegan al vestuario, lo primero que ven es el informe que le dan del Big Data de los jugadores, el famoso Big Data. El psicólogo dejó otra historia. Está hablando del Big Data que antes los entrenadores, las sensaciones del jugador de élite, no es que en el minuto 60, en el minuto 70 me noto las piernas como que están un poco cargadas, o estoy mejor, o acabo los partidos mejor, durante, después, da igual, ya eso no hay sensaciones. Es lo que diga el Big Data. La familia, fundamental, número uno, lo más importante, lo más importante para que un deportista pase de ser un deportista a un jugador, a un profesional de la élite deportiva. Yo creo que la familia es fundamental en todos los ámbitos, o sea, primero como soporte a nivel personal del deportista, y luego el papel o el rol que ellos adquieran en el desarrollo de la carrera puede ser o determinante en un sentido, o absolutamente determinante en otro, esto es obvio. Fundamental. Como al final es un factor de riesgo, muchas veces lo que prefieres es que la familia ni se meta. En ese aspecto, en el mundo del fútbol, también es muy importante, lógicamente. Sí, a nivel formativo básico, porque al final todos esos agentes externos, hay menos, cuando ya llegan a la élite, pues claro que hay más cosas que intervienen. Pero en fútbol formativo, nosotros lo que incidimos es que la familia es eso, es familia, no es entrenador, no es agente, no es motivador del chaval, no es psicólogo, no es nutricionista, porque muchas veces las familias a veces tienden a eso. Y lo que queremos en el entorno de un jugador de fútbol va a ser nuestro, es precisamente que la familia sea familia, ya está, que le dé la tranquilidad, que si se habla menos de fútbol en casa, mejor. ¿Puede, Cristóbal, un padre, una madre, unos padres, cargarse la carrera deportiva de un futbolista de élite? Sí, tenemos muchos casos que se nos vienen a todos a la cabeza, pero yo ampliaría, estamos hablando, yo creo que los entornos, no solamente la familia, el entorno es fundamental. Amigos, amistad. Exactamente, toda la gente que rodea alrededor, esos satélites que hay alrededor del futbolista, evidentemente cuanto más joven es, más influencia directa tiene sobre el crío. Quiero que me digáis, os vais a mojar, porque hay que mojarse, como se dice muchas veces en el chiringuito, el nombre de un deportista ejemplar en cada uno de vuestros deportes, a nivel personal que habéis dicho, este deportista es un ejemplo de lo que es un deportista de alto rendimiento en todos los aspectos. O sea, para mí hay dos ejemplos claros de profesionalidades del minuto, uno que llegan a la élite, uno es Sergio Ramos y otro es Daniel Alves. Yo creo que, y de hecho, con las edades que tienen, que sigan estando en la élite, no es, esto no es casualidad, ¿no? Esto no quiere decir que ni Sergio Ramos ni Daniel Alves hayan roto nunca un plato. Yo voy a seguir barriendo para casa, yo voy a citar a mi entrenador, a Manolo Cadenas. Sí, hombre, un mítico entrenador del mundo. Voy a dar unos cuantos datos para el que no lo conozca. Es un señor del balonmano y del deporte que tiene 66 años, ha sido seleccionador nacional español, seleccionador nacional argentino, ha sido entrenador del FC Barcelona, evidentemente del FC Barcelona en tres etapas, Granollers, ha estado entrenando al Bislap-Loc campeón polaco, al Mejor Breds campeón bielorruso, ha estado en Copa de Europa, Champions, etcétera, etcétera. Y es un señor que pudiendo estar en su casa jubilado, por edad, obviamente, jubilado como a los 65, te tomas un café con él y te transmite una pasión, una energía, unas ganas de seguir entrenando, de trabajar con chicos, de balonmano, por supuesto, y de deporte y de vida. Lógicamente cualquier jugador de estos top de élite, ¿no? Que no haya jugado en el Sevilla. Fernando, no sé si tienes algún nombre en mente. Bueno, tengo uno por proximidad también, que se ha formado con nosotros y ahora ya ha salido un poco de nuestra red para buscar un futuro profesional, que además lo voy a mencionar porque viene muy a cuento, porque él ha estudiado aquí, en CESUR, que es Pedro García, pero para mí, por cómo lo afronta y por su desempeño y por su control y tal, me parece un comportamiento súper profesional en un jugador que todavía no es profesional. Bueno, vamos a abrir el turno de preguntas. ¿Cómo veis también la figura del capitán? Pues ya que todos a veces están deportes de equipo, ¿cómo de importante o cuánto de importante es un capitán dentro del equipo? Hombre, el perfil de capitán dentro de un vestuario, todos sabemos que es, suele ser un líder, suele ser un referente para el resto de los jugadores y muchas veces hasta dentro del mismo club, es un referente. En mi caso personal, el capitán es un interlocutor con la plantilla y luego dentro de lo que es el día a día, pues es un líder, tiene que ser un líder, un referente. Bueno, ahora entreos la charla primeramente y comentaros qué pensáis. Creo que Javier, ¿no? Creo que ha comentado el tema de la pasión. ¿Qué tenéis como referente, como factor también al deporte? Bueno, yo creo que no solo al deporte, sino a la vida en general. O sea, si no le colocas pasión a todo lo que haces, yo creo que no tiene sentido absolutamente nada. Luchar todo lo posible por trabajar en lo que te gusta. Yo creo que estás perdido. Normalmente si hay un componente común en todas las disciplinas, no solo deportivas, sino cualquiera, de la gente que destaca o que hace realmente bien su trabajo o que son referencia por algo, si hay un componente común es la pasión. Si también creéis que al final el tema de directivas, o lo que pasa en las oficinas del club, puede influir también al rendimiento, al lado de lo que es el grupo del equipo, como en el caso de la mujer de Manés que baja o el Barça este año, que tiene una nueva directiva y pues se va en el localiz, la mitad de la mitad más y se acaba eliminando. Sí que influye. Todo lo que sea un club estable a nivel de dirección, de dirección deportiva, etc., cuanto más estabilidad haya, cuanto más tranquilidad hay en ese sentido, pues todo el entorno se ve tal. Esto que ahora está surgiendo con mucho poder el tema de los procesos de coaching deportivo, que la mayoría de estos coach que van, además de esa formación académica, tienen una formación milencial. Se está introduciendo, por lo tanto yo creo que es algo que hay que darle cierto recorrido para que se estabilice. Yo comparto tu impresión de que de momento hay muchas cosas que son demasiado teóricas. Entonces, bueno, yo creo que esto, como algo nuevo que se está incorporando al mundo del deporte, necesitará de un cierto periodo de maduración. Pero nosotros estamos haciendo cosas con psicólogos y hemos hecho cosas con coach. Pero a mí hay una cosa que me obsesiona, que es el intentar controlar la diversidad de estímulos que recibe el deportista. No controlarlos de una manera, simplemente de darles coherencia a todos los estímulos que recibe un deportista, porque al final, no sé si antiguamente la figura que ahora representa el coach o la figura que ahora representa el psicólogo, lo hacía el entrenador. Entonces, antes, efectivamente, el entrenador asumía todos esos roles y ahora de repente a lo que vamos es a que el jugador interactúe con 8, 10, 12 profesionales. Bueno, pues yo creo que ahí hay que buscar un poco... La verdad que a veces se nos puede ir un poco de las manos y no sé si el jugador hasta qué punto algún día dice, oye, dejarme tranquilo que yo vengo aquí... A jugar al fútbol y ya está. A jugar al fútbol y ya una cosa, tú dices que el 90% de los periodistas deportivos son deportistas frustrados. Yo creo que sí. Es muy probable que muchas de estas figuras vinculadas al mundo del deporte en otras funciones también sean un poco... Deportistas frustrados. Entonces, la tentación de interactuar a lo mejor en ámbitos que no son necesariamente el tuyo tal, creo que puede ser grande. Entonces, yo creo que es importante intentar buscar ese control. Y por supuesto a Juanma y a Cesur y esperamos vernos en una próxima ocasión. Gracias a todos por estar aquí y espero que hayáis disfrutado de este debate y de esta charla. Gracias a todos.